Ya estamos con el alcalde, Joaquín Labín, ¿cómo está, alcalde? Buenos días, queremos hablar varias cosas con usted, porque el 2019 estuvo marcado por el estallido social, este 2020 se espera que esté marcado por el plebiscito, por los avances también en materia social, pero queremos partir con el día de hoy, con las manifestaciones que hubo, con los hechos que sucedieron en el día de ayer. Entonces comencemos, la primera pregunta que le quería hacer precisamente tiene que ver con eso. ¿Cómo cree que se viene marzo y en el día de hoy qué le parece lo que sucedió en los bloqueos de calle y todas las intervenciones que hubo? Bueno, me gustaría decir dos cosas así previas. Lo primero es la actitud personal con que uno enfrenta marzo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos estamos de alguna forma más impacientes, más estresados, pese a que pasó el verano, bien festearte viña, felicitaciones. Gracias. Pero obviamente de todas maneras igual la gente está así, yo lo veo por los vecinos, cualquier cosa como alcalde, cualquier cosa la gente explota, reclama, estalla. Y es verdad porque, claro, lo que ha pasado en los últimos meses ha sido fuerte y eso de alguna forma nos va afectando. Entonces lo primero es tratar de enfrentar marzo con una actitud personal, digámoslo así, positiva. Evidentemente que la situación no es fácil, estamos claros, ningún país resiste a lo mejor que haya marchas todos los días, porque si uno ve el calendario, ayer vi en los diarios venían como los calendarios, la marcha de esto, la marcha de lo otro. O sea, para los doigas, ¿quién está preparado? Y también los que de alguna forma van a protestar o manifestarse por diferentes formas, también piensen en el efecto que eso provoca en los demás, en el trastorno de la vida, digamos, de los demás, y tratemos de hacerlo de forma que afecte lo menos posible la vida. Reconozcamos además que con lo que pasó, la ciudad no está al 100%, la ciudad también está de alguna forma estresada. Ayer hubo una reunión de los alcaldes que más les afecta el tema tránsito con el intendente y con carabineros. O la escasez de semáforos. De transporte, sí, claro. Y por ejemplo, ahí se habló de que había 120 cruces semafóricos, que son cruces, algunos muy grandes, por eso son semáforos mucho más, pero cruces semafóricos que no estaban funcionando. En que a veces está un carabinero, a veces hay un semáforo humano, a veces hay estas personas que dirigen el tránsito de buena voluntad, pidiendo algo. Entonces, por ejemplo, se habló de que había todavía 25 estaciones de metro que no funcionaban. En Maipú, por ejemplo, ninguna funciona. Entonces, hay ciertas cosas que muestran que la ciudad no está al 100%. Entonces, vamos a requerir, para que esto resulte bien, primero una actitud personal de saber que vamos a tener que tener más paciencia, bajando las pasiones, tolerar un poquito más, porque marzo se viene así. Ahí les quiero preguntar eso, porque marzo se viene así ocupando sus palabras y el verano no se calmó, vimos disturbios, vimos quema de supermercados, de algunos mayoristas que ya, por ejemplo, en algunos sectores sur de Santiago quedan pocaso. Y en lo personal, ¿usted qué piensa? ¿A dónde usted pondría el foco en marzo? ¿Las manifestaciones le preocupan más? ¿La seguridad, el abastecimiento, la cesantía? ¿Cuál es el foco donde usted lo ve? Tú hablas del verano, Nacho, y en realidad en el verano las cosas en general se hicieron. Por ejemplo, según usted tú, no sé, la PSU, todos los problemas del mundo, ya, pero se tomó. El fútbol, quedó la escoba en el partido de Colo Colo con la Católica, pero la fecha se está realizando, el campeonato está siguiendo. El Festival de Viña, quedó la escoba con la quema del hotelo Higgi, pero en algún minuto se pensó, no se va a poder hacer el Festival de Viña, y se hizo el Festival de Viña. Entonces, las cosas están pasando, pero claro, no como siempre eran, con hechos que los empañan. La violencia sigue, aunque ya está más aislada de las manifestaciones. ¿Pero qué cree que iba a marcar Marzo? Está más aislada de las manifestaciones. O sea, por ejemplo, no sé, la quema del hotel, o el ataque al museo Violeta Parra, tú dices, ¿qué sentido tiene esto? Es como quien dice ya, más violencia pura. No está tan mezclada con... Entonces, ojalá, ojalá, que en marzo, suponte tú, en marzo del año pasado, la marcha feminista, que es la que correspondería, la que va a ocurrir el próximo domingo, el 8 de marzo, fue gigantesca, no tanto probablemente como un millón doscientos, pero probablemente de las más grandes que ha habido. Sin duda. Y de verdad, no pasó nada. No pasó nada. O sea, fue pacífica al 100%. Entonces, el llamado es a que las movilizaciones de ahora y este calendario nutrido que venía en los diarios de ayer en que no queda casi ningún día libre, sea también así. Y en que la violencia vaya quedando más aislada cada vez más. Y eso depende mucho también de la actitud personal que cada uno de nosotros tenga. ¿Cómo se toma lo de la semana pasada que a nuestro juicio fue, bueno, había, el foco estaba puesto en el Festival de Viña, pero en prensa efectivamente lo de la bomba en la comuna de Vitacura, me imagino que usted habrá una reunión con el alcalde de Vitacura. ¿Cómo ustedes se tomaron eso? Medidas precautorias. Es grave. Es grave porque en el fondo quiere decir que hay grupos. Probablemente son, los nombres de los grupos van cambiando. Así que no sé si serán distintos o serán los mismos porque nombres son siempre como distintos y son nombres como... Este era nuevo parece, ¿o no? Extraño. El nombre era nuevo. Claro. Al menos. Ya no me acuerdo, no sé si ustedes me recuerden cómo se llamó específicamente este, este, era con A. Y los otros eran individualistas tendientes a los salvajes, ¿te acuerdas? Sí. Tiene algo parecido a la bomba en el caso de Oscar Landerreche, en el caso de Codelco, a la bomba, lo más grave que ocurrió en términos de bomba es lo que pasó en la comisaría de Huechurá. ¿Te acuerdas tú cuando ahí? Porque ahí abrieron esta caja de bomba. Y en el caso de Rodrigo Hinspeter que era el paquete y que no... Que no alcanzó a abrir. en la comuna de Las Condes es lo más grave que ha habido en cuanto a... Eso fue hace años ya. En cuanto a daño a las personas. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con bombas, explosivos, obviamente que eso preocupa mucho, pero eso ya es materia totalmente, digámoslo así, inteligencia. Alcalde, usted dice que la violencia se ha aislado de las manifestaciones y está actuando de manera separada. Pero se puede decir que quizás esa violencia es más fuerte, está más aislada, pero es más fuerte como por ejemplo esta bomba de la que estamos hablando. Es difícil calificar así. La violencia es terrible siempre. Entonces, la quema de los de los Higgins obviamente que es fuerte, es muy fuerte. La imagen del auto ese cayendo del segundo piso y un tipo sacándose una especie de selfie así mientras veía esto es muy violenta. Entonces, claro, si tú dices el número de hechos de violencia, por supuesto que es menor, nada es comparable a la quema del metro en los primeros días, no, nada es comparable a eso, pero son hechos que preocupan igual. Sí, porque quedan en el tema. Afinidades armadas en revuelta, alcalde. ¿Cómo se llama? Afinidades armadas en revuelta, eso es lo que estoy diciendo. Afinidades armadas en revuelta, claro. Entonces, el nombre, como dice Chiqui, es nuevo. ahora quizás son las mismas personas que se van cambiando de nombre porque es parte también de lo que hacen estos grupos. Alcalde, yo le quería preguntar por algo que tiene relación con lo que preguntaba recién la madre de que está la violencia tal vez un poco más aislada, pero también hay una violencia que es bien silenciosa, que es lo que dejo de hacer por miedo. Por ejemplo, estábamos recién nombrando al Festival de Viña, hubo entradas que no se cortaron por gente que prefirió no ir teniendo la entrada que la pagó y que sabemos que es una entrada de 10 mil pesos, es bastante cara. O que no pudo llegar. O que no pudo llegar. Y ahí uno dice, Chuta, hay plata para querer reír, para querer pasarlo bien, para tener un momento de distensión, que es súper necesario por todo lo que estamos viviendo y que por miedo no lo estoy haciendo. Pienso también en los que hoy tuvieron que cambiar su rutina completa para evitar llegar tarde al trabajo, para evitar tener un papelón llegando tarde al primer día de clase. Es una violencia también súper silenciosa y que se ha prolongado por harto tiempo y que poco se hace para evitar que siga ocurriendo. Bueno, es el efecto más grave de todo esto. Porque en el fondo son los efectos que no se ven, pero que son reales. Y que es que lo que pasa y los hechos de violencia afectan la cotidianeidad del día a día de la gente. Y es lo que tiene mayor impacto, porque es lo que afecta tu comportamiento. así como, por ejemplo, por razones de delincuencia común, hay personas que en ciertas zonas de la ciudad se encierran en su casa, no sé, por las nueve de la noche, esto que ha pasado provoca mucho más de esas cosas. Provoca decir, mira, yo no voy a este barrio, o no voy a comprar a tal parte y ahí hay un efecto económico, o no voy a tal restaurante, o no hago tal espectáculo. Entonces, ese daño que tú mencionas, que es el daño como silencioso, es el que más impacto global tiene. Y cuando tú mencionabas, Nacho, si yo estaba preocupado por el tema del empleo y todo eso, claro que sí, porque en el fondo este efecto que tú mencionas es el que hace que la gente no compre, no vaya, se restrija, se comprima y con una cierta razón, porque tú dices, como no sé qué va a pasar, mejor no hago lo que pensaba hacer por prudencia. Alcalde, usted recién hablaba como de la actitud personal con la que también enfrentamos marzo, la llegada de este nuevo año, el posible recrudecimiento de las manifestaciones entre medio de esas manifestaciones de algunos que buscan otros fines como la violencia, pero ¿qué rol le cabe al Estado? ¿Cómo evalúa usted el cómo se ha controlado el orden público y el cómo se ha conciliado el derecho a manifestarse, por un lado, el derecho a exigir mejoras y una agenda social sólida, pero por otro lado, el derecho también a vivir en paz, a que no haya violencia y a que haya orden público? Yo creo que es el gran tema y el presidente, yo vi la entrevista que le hicieron en TVN anoche, en El Informante, y era, no, en Estado Nacional, en Estado Nacional, que ahora es en la noche, y dijo que esa era la primera beta, y yo siento que tiene que ser así, porque en eso el Estado de Chile ha fallado, él dijo que evidentemente las instituciones policiales no estaban bien preparadas, que no eran suficientes, ¿te acuerdas que mencionó que cuando se quemaron todas esas estaciones de metro secundáneamente, había no sé cuántos carabineros solamente, y se requerían 10 o 20, había 200 fuerzas especiales en Santiago, dijo que eran 200 por estación, entonces, definitivamente para mí, las instituciones policiales, y especialmente carabineros, no ha estado a la altura, a lo mejor sabemos por qué viene toda una historia para atrás, y no me estoy refiriendo solo a las violaciones de los derechos humanos que ha habido en este tiempo, sino que a más cosas que han ocurrido que hace que no está preparado, entiendo que en el verano, y eso leí ahora en el diario, algo dijo el presidente ayer, hubo como un cambio, en el sentido que hubo un entrenamiento, creo que, o vinieron personas, no sé, de Alemania, entiendo, habría que ver cómo fue eso, si fueron entrenamientos, si fueron solamente charlas, entiendo que hay un equipamiento nuevo, o sea, por ejemplo, que cada carabinero va a salir con esta cámara corporal, que es muy importante eso, porque cuando después viene la fiscalía la discusión de qué pasó, cómo fue, el tener grabado el procedimiento, es bueno, porque sabemos la firme, y al mismo tiempo protege al propio carabinero, así que el carabinero no deja de pasar una cosa que te guste, y me dijeron también, Nacho, vino a foto de que los carros lanzan agua, por ejemplo, ahora van a ser como distintos, son más chicos, pero me imagino que serán más efectivos en su accionar, no sé, yo creo que hubo una preparación que vamos a ver ahora cómo resulta. Pero la primera persona de derecha que veo yo acá, que lo escuché atentamente recién, que no relativiza el tema de la violación a los derechos humanos, Alcárez. No, yo no lo relativizo nada, porque es grave, o sea, es de la esencia de la democracia que tú hagas las dos cosas, o sea, en el fondo, resguarda el orden público y no viola los derechos humanos. Nosotros, yo tuve la oportunidad de estar con policías extranjeros también durante el verano, que me mencionaron cómo se controla el orden público en otros países, entonces me decía, mencionaba un ejemplo muy simple, me decía, mira, cuando el carabinero tiene, por ejemplo, el bastón retráctil o la luma, que puede ser, nunca hay que pegar así, porque si tú pegas así, eso puede pegar en la cabeza, eso no es respuesta proporcional, tú tienes que pegar así, horizontal, no vertical, bueno, son cosas como, que tú dices, oye, pero esto es obvio, sí, claro, pero en el Estado de Derecho, la respuesta proporcional en el uso de la fuerza es clave, entonces si llega un manifestante y tú haces así, va a terminar eso, eso va a ser una relación a los derechos humanos, tiene que ser así, y lo va a reguardar el orden público igual, puede ser un ejemplo muy menor, pero eso se lleva a todo, se extrapola todo, se extrapola todo, tú tienes que hacer las dos cosas, ahora alcalde, usted dice, el Estado ha fallado, y ha fallado porque no ha logrado restablecer el orden público y por la violación a los derechos humanos, estos anuncios que hizo efectivamente el presidente Sebastián Piñera en Estado Nacional anoche en nuestro canal, ¿usted cree que es suficiente para poder restablecer el orden público y para asegurar que no van a haber violación a los derechos humanos? Eso lo vamos a ver en los próximos días, yo pienso que tú nunca puedes asegurar que todo va a ser suficiente, porque hemos visto en la práctica de María Luisa que no es así, si tú tienes demasiados focos simultáneos, van a pasar cosas, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo del Festival de Viña, yo lo que entiendo, fui telespectador nomás, pero lo que yo entiendo es que el primer día todo se concentró, como siempre hay rumores de que iba a pasar, todo se concentró en el resguardo de la Quinta Vergara, y el resguardo de la Quinta Vergara, claro, funcionó bien y adentro no pasó nada, obviamente que los artistas se manifestaron y todo está bien, pero no pasó nada en términos de violencia, me repito, pero claro, por ponerle a todos los efectivos ahí, no lo pusiste en el centro. No, es que la PDI resguardaba la Quinta Vergara, carabineró las calles, entonces estaban divididos en cómo se resguardaba. Lo que pasa es que si eso es así, entonces hay una falla, porque las calles no es solamente, para mí las calles dos cuadrantes de la Quinta Vergara, sino que es la ciudad, entonces obviamente hay una falla ahí en el recuerdo, entonces si tú me preguntas ¿va a ser suficiente esto? Lo vamos a ver en los próximos días, pero evidentemente que me imagino que el grado de preparación que hay para enfrentar lo que viene en marzo es muy distinto a cuando te pilló esta sorpresa en octubre. Alcalde, usted mencionó ayer el Estado Nacional Prime, donde está el Presidente de la República, y ayer dijo él que no descartaba decretar un Estado de excepción nuevamente. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Usted está de acuerdo con que podría de nuevo usted lo... ¿Cómo lo evalúa eso? Ojalá que no, ojalá que no, porque sabemos lo que eso significa, y de hecho recuerden ustedes que esa noche en que quedó el escobo en Santiago, no me acuerdo si era el 12 de noviembre, hay como dos fechas así cuando se firmó el acuerdo. El 12 de noviembre, porque el acuerdo se firma el 15, que es dos días o tres días después, pero fue el martes 12 cuando el Presidente tomó la decisión finalmente de no sacar militares de la calle. que se demoró, se demoró, se demoró, y estaba quedando el escobo en Santiago, dijimos hoy, es probable que a lo mejor se decrete el estado de emergencia y no se decretó, ah, que bueno, no se decretó y hubo una salida política, entonces ojalá, ojalá eso pase de nuevo, haya salidas políticas, todos nos encaucemos en la discusión que viene ahora del plebiscito, que quedan menos de dos meses, y no sea necesario decretar estados de emergencia. Ahora, obviamente que el Presidente cuando habla nunca puede renunciar a sus facultades, porque también la gente le dice, pero el Presidente, pero mantenga el orden. Entonces, si llega el minuto en que tenga que hacer algo así, bueno, lo tendrá que hacer, pero ojalá, ojalá, ojalá que no. Claro, pero en su minuto, en la tercera informó que la Ministra Rubilar con el Ministro Brumel habían dicho que no lo hiciera ese día 12 porque iba a ser mucho peor. ¿Usted consideraría que el estado de excepción podría ser mucho peor? Claro que sí, por eso que hay que tratar de evitarlo al máximo, porque tú, para una parte de la población también termina siendo una provocación. Sí. Y la juventud hoy día, los millennials, digamos así, no tienen cultura de vivir el toque de queda, esas cosas. Entonces, yo lo vi cuando hubo esta emergencia en Las Condes en que la gente salía igual, estaba la noche igual. En Plaza Niñoa estaba lleno, había más gente todavía. Exactamente, igual, entonces, tampoco es tan efectivo en los tiempos de hoy. Entonces, ojalá no tengamos que caer en un escenario así. ¿Usted cree que es más riesgoso que efectivo? Es que lo que pasa es que tú tienes que aplicar los instrumentos que correspondan en el momento en que correspondan. Y esas son decisiones del presidente y por eso es que es muy difícil su cargo. Pero evidentemente que tomar decisiones de ese tipo tiene sus beneficios, pero al mismo tiempo tiene sus costos y ya los vimos en esos días. Pero para gente de su sector el tema es al revés, digamos. Faltaría más mano dura eventualmente si es que hubiese un nuevo estado de excepción porque algunos dicen lo que pasa es que nadie tenía miedo porque básicamente los militares no tenían atribuciones y estaban parados con fusiles y con un equipamiento súper importante pero que no pueden utilizar. ¿Qué le parece a usted a aquellos que dicen que falta más mano dura, que el gobierno ha fallado desde ese punto de vista que en gran parte son también del sector oficialista? Yo creo que el problema de Chile número uno no es de orden público sino que es de acoger las demandas ciudadanas. Ese es el llamado número uno. Ahora, eso ha tenido un rebote obviamente en el orden público y por eso creo que es bueno lo que ha pasado y lo decíamos recién que la violencia hoy día está cada vez más desconectada de las manifestaciones propiamente tales. Entonces, el problema número uno de Chile es lo que ha pasado en la desigualdad, el anhelo de un país más justo. Eso es el millón doscientos mil personas. La violencia, fuera, hay que aislarla. Entonces, el problema de Chile no es de orden público. También tenemos un problema de orden público. Pero el problema es cómo realizamos las demandas ciudadanas para que esto termine siendo un país mejor. Y la gente, pese a marzo, pese al calendario, pese a todo, obviamente no quiere violencia, no quiere que el trastorno en su vida diaria, pero está optimista respecto a lo que va a pasar. Ya, pero entonces mano dura no es la respuesta. O sea, usted le diría a ese, a lo mejor, elector de este gobierno o gente que pertenece a su sector político que no es que el gobierno ha sido débil en la forma en que ha controlado el orden público. Hay momentos en que ha habido debilidad, Carla. Obviamente, tú ves de repente que el carabinero, por así decirlo, arranca, o que en medio de una manifestación les lanzan bombas molotov y lo único que tratan de ver es cómo pueden salir. Entonces tú de repente te dan ganas de decir, oye, pero cómo, se supone que el Estado tiene que aplicar una respuesta proporcional. Y hay veces que ni siquiera aplica respuesta proporcional, sino que mejor arranquemos o no. Eso está mal, eso no puede ser. Pero el problema principal de Chile no es de orden público. Hay un efecto colateral de orden público, pero es de acoger las demandas ciudadanas. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, siente que las Fuerzas Armadas debieran proteger la infraestructura crítica? Sí, yo creo que sí. Ojalá se aprobara ese proyecto. ¿Sabes por qué? Porque eso ayudaría mucho a que hubiera más carabinero en el orden público, justamente. Porque lo que no queremos es las Fuerzas Armadas en el orden público. Porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. son especialidades distintas. Ellos están especializados en las catástrofes, en defender las fronteras, en otras cosas. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas se meten en el tema de orden público y que ese ya es el estado de emergencia, terminamos con problemas. Entonces, ojalá eso no pase. Alcalde. Y para que eso no pase, los carabineros son los que tienen que controlar el orden público. Y una ayuda importante es que la infraestructura crítica, subonte tú, por ejemplo, nosotros en Las Condes, hay una planta de agua potable en la zona de Padre Hurtado con Bilbao, que nutre, entrega agua a toda la zona de La Reina, Las Condes, etc. Eso es infraestructura crítica. Y obviamente si algo pasa ahí, es grave. O incluso ciertas estaciones de metro muy importantes son infraestructura crítica porque afectan el transporte de un millón de personas que pasan todos los días por ahí. Entonces, creo que ayudaría que esa infraestructura crítica pudiera ser custodiada, ojalá no, por Carabineros, por la Fuerza Armada, por la Fuerza Armada, para que Carabineros esté más en el tema del orden público que es estar con la gente, que esa especialización la tiene Carabineros y no la Fuerza Armada. Y eso nos habla de que la imagen de Carabineros está manchada, están deslegitimados, porque finalmente a mí me da la sensación que llegara a esta protección de la infraestructura crítica independiente de quién lo haga, pero decir, directamente, que no lo haga Carabineros habla un poco de que ahí existe una debilidad de la imagen que tienen, porque uno piensa que el conflicto ya es directamente con ellos, más allá de lo que hagan. Y eso es súper complejo para avanzar. Bueno, algo de eso hay en estas conversaciones con policías de otros países. Lo que me decían a mí es que muchas veces la policía en otros países solamente actúa por presencia. Ahora nosotros no. Aquí no. En el fondo, basta con que aparezca un policía y la cosa se tranquiliza, se soluciona. Ya antes pasaba. O hasta que la gente vea un auto policial y la cosa se tranquiliza. Y para eso tú necesitas, obviamente, y no está en Chile esa situación, una policía que esté prestigiada, que todo el mundo respete, que todos entendamos que están para cuidarnos. esas condiciones lamentablemente en Chile no se dan. Hay que recuperarlas. Pero hoy día, seamos realistas, no se dan. Entonces, a tu pregunta, bueno, efectivamente, efectivamente, hoy día no hay suficientes carabineros como para estar en la infraestructura crítica, en el orden público y en parte porque ese actuar por presencia ya no funciona. Claro, pero eso es porque usted considera que están deslegitimados porque efectivamente antes sí eran disuasivos con su presencia y eso era suficiente. Ahora pareciera que es hasta una provocación. En cierta medida, claro que sí. O sea, efectivamente, por todo lo que ocurrió en la institución y no es solo el tema de la violación de los derechos humanos de ahora, sino que ya venía de antes. El fraude, que se implantaron pruebas en la operación Huracán, todas esas cosas. La figura de los carabineros como efecto disuasivo per se, como efecto de respeto por solo presencia, no se da y eso es una realidad que hay que reconocerla sin, obviamente yo sé y lo veo también en mi comuna, en las dos comisarías que hay, cómo ellos han sacado la mugre. Entonces, claro, es una institución de 60.000 personas, lo dijo el presidente ayer, tú no la puedes juzgar por un grupo que actuó mal, pero claro, tiene su defecto. Alcalde, es un tema que debatir bien hacia el futuro. Lo que pasa en las calles también me gustaría, Chiqui y Hugo están acá que le puedan preguntar al alcalde, hay una imagen que marca la quincena de febrero que a todos nos llamó la atención que tenía que ver con las manifestaciones cerca del Muelle Vergara en Viña del Mar donde había vendedores ambulantes, había una feira artesanal también y la imagen era que los vendedores ambulantes echan a carabineros del lugar. El mismo periodista del equipo de Red Valparaíso decía echaron a carabineros y la verdad que de inmediato acá en las redes Gino, Chiqui, Hugo y Carlita uno decía la palabra echar a carabineros es algo que quedó dando vueltas. Por lo mismo yo le quería preguntar al alcalde considerando el ejemplo que me ha parecido un súper buen ejemplo el que da Nacho cómo se recupera la confianza en una institución que digamoslo incluso frente a los episodios de fraude seguía siendo muy valorada por los chilenos entre las mejores consideradas cómo se recupera en el contexto en el que estamos. Por eso usted tuvo una conversación con el intendente y con carabinero para enfrentar el súper lunes. ¿Qué le dijeron en ese minuto? ¿Cómo van a enfrentar por ejemplo la contingencia de este mes? Estas cosas de pérdida de confianza tú bien sabes que no son de un día para otro. Entonces nuestro problema principal es que tenemos un problema hoy día que llegó marzo y la recuperación de la confianza en la institución no se va a demorar se va a demorar va a tomar tiempo probablemente tiene que ver con las especializaciones va a tener que haber una policía comunitaria y una policía antimotines por así decirlo que son distintas especializaciones yo lo que he visto en estos días es que si tú como estás sobrepasado trajiste a carabineros de comisaría que no tienen la preparación en la en la en la en la en la orden público esta instrucción que yo les digo de cómo usar las cosas no la tienen esa es la verdad pero como como te viste que necesitaba los trajiste y los pusiste y no es su preparación entonces vamos a tener que parte de lo que viene pero es no es el problema de ahora de hoy día o de mañana pero parte de lo que viene es que tiene que haber una policía mucho más comunitaria mucho más conectada con la gente que existe en los otros países más ciudadana más comunitaria y otra policía antimotines que es mucho más especializada y que sabe muy bien cómo operar sin violación de derechos humanos y que probablemente tiene que ser mayor en número de efectivos con un mayor entretamiento que el que tenían hoy día la reunión de ayer que tú mencionas es una reunión con seis alcaldes que son de las comunas más afectadas por el tema del tránsito y que fue más bien orientada a eso más que el tema de las manifestaciones nos dijeron mira cuidado porque había una manifestación de no más tag no sé cómo va en este minuto que va a afectar el tránsito porque probablemente va a subir por la costanera norte y va a seguir por quienes hacia arriba entonces hablamos de esas cosas pero más que nada se refirió al tema del tránsito y lo otro que sería bueno decirlo también y yo me di cuenta ayer en forma patente en la reunión está claro que es así pero igual uno se da cuenta así más todavía es que el daño o la violencia afecta más que nada a los sectores más vulnerables empezaron a preguntar ahí oye bueno ¿cuántas estaciones de metro funcionan en Maipú? ninguna ¿y cuántas estaciones de metro funcionan en Las Condes? todas oye ¿cuántos semáforos vandalizados hay en el resto de la ciudad? 120 ¿y cuántos semáforos vandalizados hay en Las Condes? ninguno entonces el alcalde de Pedro Guigas Cerda que estaba ahí Juan Rosa dijo o sea nosotros tenemos semáforos vandalizados e incluso las empresas que proveedoras proveedoras no los quieren ni arreglar no los quieren arreglar porque parece que hubo problemas los días que los fueron a arreglar etcétera pero uno se da cuenta también de esta desigualdad al interior de la ciudad y cuando hablábamos de las demandas ciudadanas ese es el tema de fondo que hay que corregir de las demandas ciudadanas